¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es grato saludarte como siempre y espero se encuentren bien tú y tu mascota. ¿Qué deben comer los perros después de haber vomitado? Es el tema de este video. Los perros vomitan por muchas razones. Algunos ponen en peligro la vida, otros son solo una molestia leve y hay un montón de causas que se encuentran en algún punto intermedio. Pero una vez que tu perro esté en el camino de la recuperación, te preguntarás qué date de comer para que no empiece a vomitar nuevamente. En este video veremos qué y cómo alimentar a los perros en casa después de que hayan vomitado y lo que es más importante, ¿cuándo debes acudir al consultorio veterinario? Primero, ¿deberías alimentar a un perro después de vomitar? La respuesta corta, no, ya sea que se trate de una situación de emergencia o no. Casos de emergencia de vómitos en perros. A ver, ¿es posible que tu perro necesite ser visto por un veterinario de inmediato? Si alguno de los siguientes casos se aplica a tu perro, llama a tu veterinario para recibir asesoramiento. Tu perro es muy joven o mayor o tiene algún problema de salud que podría hacerlo especialmente vulnerable a la deshidratación, una nutrición inadecuada y otros efectos de los vómitos. Tu perro ha vomitado al menos tres veces en 24 horas. Tu perro intenta vomitar pero no sale nada. Hay sangre en el vómito de tu perro. Tu perro parece débil, desorientado o siente dolor. Tu perro tiene diarrea intensa u otros síntomas preocupantes además de los vómitos. En estas situaciones, llama al veterinario. Casos leves de vómitos en perros. Por otro lado, si tu perro adulto, por lo demás sano, acaba de vomitar una o dos veces y parece sentirse bastante bien, es posible que haya comido algo inusual o que tenga un caso leve de gastroenteritis y se sienta mejor pronto. En este caso, no es necesario que te apresures a acudir al veterinario, pero el primer paso para tratar los vómitos leves en un perro sano es dejar de alimentarlo. Poner comida en el estómago es irritante y aumenta la probabilidad de que continúen los vómitos. Retira la comida de tu perro durante 12 a 24 horas y no le des golosinas ni sobras de la mesa. Deja agua afuera para que tu perro beba, pero si tiende a tomarlo todo, mantenga el nivel de agua bajo para alentarlo a beber en pequeñas cantidades con frecuencia. Sin embargo, hay algunos perros que nunca deberían quedarse sin comida. Los cachorros pequeños pueden sufrir hipoglucemia si no comen con suficiente frecuencia. Los perros que reciben insulina para la diabetes o que tienen tumores en el páncreas también tienen un alto riesgo de sufrir hipoglucemia si no comen con regularidad. Llama a tu veterinario para pedirle consejo antes de negarle la comida a cualquier perro que no esté sano y tenga al menos un año de edad. Segundo, ¿qué debe comer tu perro después del ayuno? Tras el periodo de ayuno, si procede, puedes utilizar comida como tratamiento si los vómitos de tu sentidamente y no duran más de unos pocos días. Los vómitos leves no afectan significativamente el bienestar general de un perro ni ocurren más de dos o tres veces en 24 horas. Si no supieras que tu perro vomitó, es posible que no pensarás que algo andaba mal incluso. Entonces, tu perro tiene vómitos agudos y leves y tú le has negado la comida durante 12 a 24 horas. Ahora, ¿qué te preguntas? Empieza a reintroducir alimentos de forma gradual. Piensa en cómo tú podrías empezar a comer después de haber estado vomitando. No pedirías una pizza inmediatamente. Probablemente comenzarías con tostadas o unas cuantas galletas y verías cómo te va. Debes hacer algo similar con tu perro. Empieza por ofrecerle a tu perro una pequeña cantidad de comida blanda que sea fácil de digerir. Tus opciones son las siguientes. Comida hecha en casa, mezcla lo siguiente. Pollo de carne blanco hervido, sin piel ni huesos, o carne magra de hamburguesa. Arroz blanco cocido, patatas hervidas y puré. Si bien estas recetas no son nutricionalmente completas ni equilibradas para una alimentación a largo plazo, son seguras para que los perros las coman durante unos días. La comida habitual de tu perro también. Si tu perro sigue una dieta especial o simplemente no puedes preparar lo anterior, reinicia lentamente a tu perro con su dieta habitual. Humedece su comida. Los alimentos húmedos suelen ser una mejor opción que las croquetas, al menos a corto plazo. Los alimentos húmedos tienden a ser más digeribles que los secos y el agua adicional ayudará a mantener a tu perro hidratado. Así que ya sabes, nada más y hay que estar siempre atentos a cómo evolucionan. Como siempre es un placer informar. Si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo. Comenta y comparte. Activa la campanita para avisarte de nuevos vídeos. Cuídate mucho y hasta muy pronto.